Música Que onda pandillas de Letale Games, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de esto que es Bioshock Ay Luego se pasó cargando Que tal, buenas noches Incluso en el libro de las mentiras, a veces se halla la verdad Hay ciertamente un momento para todo Y ahora que te veo en carne y hueso, sé que no puedo alzar la mano contra ti Pero he de decirte que eres mi mayor decepción ¿Me escucha tu amo? Atlas, puedes matarme, pero jamás tendrás mi ciudad Mi fuerza no está en el acero y el fuego Eso es lo que los parásitos no entenderán jamás Hay un momento para todo Un momento para vivir y un momento para morir Un momento para crear y un momento para destruir Pinche viejo loco Y quien quiera tu cochina ciudad Yo lo que me quiere, lo que quiero hacer es irme Dos, tres, cuatro, cinco, seis Pues no, de hecho Ok, Ryan ha activado la autodestrucción del núcleo Esto es distinto de lo que tú hiciste Tiene intención de llevarse toda la maldita ciudad por delante Ve allí y cárgate a ese pringado antes de que reviente todo Tenemos la misma Ah, bueno, tenemos más armas De repente uno deja de jugar un par de días y ya no sabes ni qué onda ¿Y esto qué es? Bueno, me lanzaré Uy Ah, caray ¿Seremos nosotros? ¿Seremos nosotros? Son decepcionantes Pero dentro de las tolerancias esperadas Si tenemos nosotros el de la foto A ver, a ver Rompele el cuello a esa dulce cachorrita No, por favor Rompele el cuello a esa cachorrita, ¿quieres? No, no Muy bien Qué raro está todo No sé si olvidé algo Aquí no hay Little Sister A ver A ver, vamos a curarnos uno más No sé, señor Ryan ¿Poder? No El hombre elige El esclavo obedece ¿Crees tener recuerdos? Una granja Una familia Un avión Un accidente Y luego este lugar ¿Hubo realmente una familia? ¿Se estrelló el avión? ¿O fue secuestrado? Obligado a caer Obligado a caer Por algo inferior a un hombre Algo criado Para ir sonámbulo por la vida Hasta ser activado Por una simple frase Me siento muy chaparrito Jajaja Hoy son muy altos ¿Se enviaron a un hombre a matar? ¿O a un esclavo? El hombre elige El esclavo obedece Ok Detente Detente ¿Quieres? ¿Quieres? Una frase poderosa Una frase familiar ¿Quieres? 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 Ahora ve al despacho de Ryan Y mata a ese hijo de perra ¿Quieres? Siéntate ¿Quieres? ¡Levanta! ¿Quieres? ¿Este vato que está? ¿Me está controlando? ¿Qué onda? ¡Corre! ¡Para! ¡Gira! ¡El hombre elige! ¡El esclavo obedece! Me saca dando su... Su nola... Eh... Sincronización entre labios y... Y vos ¡Oh! Ah, yo no le pegué ¡El hombre elige! ¡El esclavo obedece! Y ahí eso dobló el palito ¡Obedece! ¡Oy! Señor Ryan Algo se le atoró En la cabeza Ahora date prisa Coge la llave genética de Ryan Y métela en esa maldita máquina ¿Quieres? Sí, señor Señor Ryan Voy a intentar quitársela A ver ¡Ay! 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 No, pues no pude Con permiso, eh Disculpe la ofensa Voy por acá Dinero A ver ¿Por qué hay una Entrada de Little Sister Si no hay Little Sister? Ok Introduzcámosla ¡Pisci, puto! ¡Vamos! ¡Pisci, puto! Sí. Cuando esta máquina termine de procesar la llave, debería de ganar. No olvides de salvar a Ryan de mi parte. Te has portado como un buen amigo. Ya sabes lo que te dice. No mezclas nunca los negocios con la vista. Gracias por todos los chicos. No olvides de salvar a Ryan de mi parte. No olvides de salvar a Ryan de mi parte. Cuidado señor. Ya te sigo niña. Ya te sigo. Chame la su madre. Chame la su madre. ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde putas tengo que ir? Ah ya vi. Ay que bonitas. ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Pues qué pasó? Me morí. Pues estaba siguiendo. ¿Por qué morí? Vaya, vaya. No sé por qué morí. No sé por qué. Ok. Está guardando. Entonces significa que hicimos algo bien. Me alegra volver a verte muchacho. Bienvenido a la ciudad en la que naciste. Señoras tan en baun. Estás enfadado con Fontaine, ¿no? Ahora sabes la verdad. Eres su instrumento. Traído de vuelta. Permiso, eh. Voy a tomar un bostiquín. Hola niñas. ¿Cómo están? No sé por qué. Ha salvado a muchas de mis pequeñas. Tengo una deuda contigo. Mientras duermes, yo deshago parte del condicionamiento mental de Fontaine. Su control sobre ti ya no será total, pero todavía puede tirar de ciertos hilos muy incómodos. Creamos tu mente con muchas cerraduras y llaves. Fontaine tiene la mayoría de esas llaves, pero no todas. Suchon diseñó tu mente. Enseñó a Fontaine a controlarte. Quizá hayas respuestas en el piso de Suchon, en Mercury Suite. Ay, me voy a robar los ahorros de alguien. Mamá, tenés maldito que nos ayudará. Ah. Ah. Pensé que era el boss fight. Escoger ese dinero. Hola niñas, ¿cómo están? Ahí está. El que nos salvará. ¿Se da, Chito? Me gusta. No, es que si marcan rojo, yo siento que sí le puedo pegar. Entonces, si hemos hecho bien el trabajo hasta aquí, no quiero echarlo a perder antes. Ay, qué niña tan bonita. Me gusta. Ok. Buenas noches. Qué es esto. Maniovela Ok Ok Pinche puto Entrale, entrale A la madre que me está atacando Toma, toma, toma Ok Muy bien Llegamos a una parte que está más Más fea Aquí tenemos dos Little Sisters Todavía hay que salvar No sé si me faltó algo en algún otro lado Creo que no Buenas tardes A la madre Buenas tardes Escapeta Tú me vas a ayudar Vamos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Subimos Hay que darle la vuelta a la izquierda Ah, vuelta a la izquierda, vuelta a la izquierda, vuelta a la izquierda Ya te vi, vuelta a la izquierda Por acá, por acá ¿Qué más por acá? ¿Qué más por acá? Ok, vamos a darle esta acá Esta por acá Este damos vuelta para acá Y esto de vuelta para acá Y necesitamos dos más Fuck Pero ya no hay otro Ah, demonios Ay, ¿cuál podemos usar entonces? Demonios, Gump Estoy en un momento que no sé qué hacer Ah, ¿cómo es que no nos dan otro más? Ah Ah, me maté Ah Bueno Bici, 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 taxi Ok Estoy por acá Buenas tardes Ah, una cámara Ok Toma una No sé si hay otro por acá Oh, demonios Eh, ¿qué me está disparando? Ah Te odio Ah 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 Bien, también, bien, también, una perro Bien, también, otro perro Bien, también, otro perro Ay, ¿cómo es que paga? agarré su ya no juego contigo bájala cate una little sister no, no quiero ir contigo hola señor nalgas por qué no les bajo, es lo que me choca, no sé por qué de repente no les bajo tanto ahora vamos a investigar, splitter matón, ok no, creo que ya no me dan más ah sí está, mira listo estoy por acá, qué puedo comprar, no tengo 10, nada ok pero aquí sale el otro perro, no munición a ver qué necesitamos comprar necesito comprar acero 1, 2, 3, 4 5, es que con esto está bien ok, listo ok, nada más voy a comprar acá botiquines porque otras ya me los acabé ok y acá mejora de no, no es cierto este que el mejor es de armas ok, no vamos a tratar de darle al al Big Daddy para acá llegamos, no Big Daddy señor a la madre ¿qué tal chico? estás acabado mis nuevos amigos te alcanzarán pronto ah, chicos espero que te lo venga más despegue ah, cómo es que no lo puedo dar ah, 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 ah toma, toma 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 ahí está el Big Daddy vamos a tratar de matarlo y es con la ballesta con la que podemos bajarle un poco más ese bato que me está aventando ah, ya me mató jaja ok, vamos a abrir vamos a ver si le puedo sacar fotos y le puedo bajar un poquito más de vida señor nalgas oh, señor nalgas oh, señor nalgas dónde está oh, señor nalgas qué ha sido eso vulgar ah ah no 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 ¿por qué los desaparecen así como si no las los Big Daddy Y nada más viene por el Big Daddy ¿Y a quién sabe dónde está? Big Daddy Oh Big Daddy Oh Big Daddy ¿Dónde estás Big Daddy? Señor Nalgas ¿Por qué se pierden? Menudo monstruito ha encontrado Fontaine Cuando habla que es casi nunca, es crispante Tiene el pelo muy bien Y parece llevar el mismo vestidito manchado de mostaza día tras día ¿Es en serio que se perdió? Mala destruida Ah, pues ya animó Bueno, pues a ver A ver si no afecta esto Ahí está el Big Daddy, ¿no? Ah, sí Espárale Espárale Listo Ya, ya, ya Ya pasó, nena Ya, ya pasó, nena Ya Ok, una men Ay, sí, señora Gracias Necesito dinero Ah, qué la verdad Estos pinches monos Te envío a una pequeña Con unas cosillas Que alivian tu carga ¿Qué? Bueno Pira eléctrica Hace más daño Con los ataques eléctricos Ahorrador Pirata veloz Machuca máquinas Nutrición extra Cuerpo a cuerpo Ahorrador Yo creo que está Carga eléctrica Of infierno humano Ojo de fotográfico Ya, con esto Espero hacerles más daño Vamos a ver De comprar Uno, dos, tres, cuatro Seis Ok, con eso Vámonos pues No puedo creer Que me haya quedado Un capítulo entero Nada más estando aquí Adiós, señor Nalgas Sé que usted Era una buena persona Pero ¿Qué es esto? ¿Ansidad de sangre Consigo una pequeña cantidad De salud Con un conflicto De daño Con la llave inglesa Ah, no A la madre ¿Qué fue eso? Ah, mira Te maté sin querer Ah, no es cierto No te moriste Bueno, gracias, señor De todas maneras Por su amable Atención Ah, que la verga Quita cámara Quita cámara No sé si tengo Que pasar aquí Para Ahí voy ¿Qué pedo Con este valedor? Ahí voy ¿Qué me vio? Ah, electricidad No, 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 no No, no, no ¿Dónde te has metido? No me toques Ahí voy Me lleva Tómate tu tiempo Ah, me choque ¿Qué es eso? Me choque Que haga eso O sea, que Cuando se supone Que ya, no sé Cargaste Se queda medio Cargar y ya no Haga lo que Se supone Que iba a terminar Por hacer No sé si me explique Ok, creo que esta Mejor la volamos Con Ah, esta escapeta Ah, que lucha Permíteme Ok, listo Ya podemos continuar Porque no quiero que este Me esté dando latas Latas más tarde ¿Dónde te escondes? Ah Ah Es que ya no confío en nadie Vas a ir andando a disparar todo lo que se mueva Por acá Casa de Xander Cohen Ahí ve Ahí ve una cámara Listo Ok, ahí está el otro Big Daddy Ah, afertencia, pistola, que es el químico momento del daño de lanzagranadas Ok, perfecto Ah, que yo no quería hacer eso Ah, no me iría a ti, pues ya, es hora Ah, que sí Ah, que sí, también Sí, vieja metiche Hola Big Daddy Estoy acá Big Daddy Estoy acá Púspale Ah, no Según yo estaba ocultándome, perfecto Y resulta que no Vamos a tratar de matar este último Big Daddy Y ya con eso cerramos el epi Ah, cala, verga A la madre Si baja Y baja bien Ya no nos faltaban dos más, yo creo Bueno Estamos a punto ya de acabar con Con este valedor Imagínense Para uno que sí juega bien Me imagino que Lista, señorita Lista, señorita Es libre usted de la esclavitud que tiene como huésped De ser una little sister Muy bien Me ha salvado Ok Pues vamos a dejarla hasta aquí Pandilla Ya rescatamos a las little sisters de este nivel Y ya estamos avanzando más Ya matamos al señor Ryan Y pues veremos que más sorpresa nos aparece en el siguiente episodio Para decir ya estamos en la recta final Ya que De hecho Desde un par de episodios Ya no recuerdo muy bien Para donde va la historia Pero bueno De mi parte es cierto Nos vemos en el siguiente episodio Cuídense mucho Bye, bye Bye